Finalmente, ¿hay una denuncia sobre esto? Una no. ¿Ah, varias? Sí, varias. ¿Qué es lo que denuncian? La gente, al percatarse ahora de esta situación, se está acercando y está denunciando más. En principio, algunos no se habían dado cuenta. Ajá. Y que han hecho pagos y, bueno, han tenido reclamo de diferentes prestadoras y demás y nunca fue depositado. Y nunca fue depositado. Comisario, ¿y en esto, digamos, se maneja dentro del marco de una estafa? ¿Cómo se lo caratula el hecho? Sí, sí. En principio, sí. Más allá de que por ahí hagan una denuncia en la oficina de Defensa del Consumidor. Sí. ¿Y después actuará la Fiscalía en turno? Digamos, ¿sigue el proceso como cualquier otro delito de instancia penal? Sí, sí. Aparte, mucha gente pagó cierto impuesto porque teóricamente figuraría como un rapipago o algo así. No es un rapipago, es un rapipago fácil, nada que decir. ¿Puede terminar esto en una orden de detención? Y desconozco. Además, a mí me tocó muy cercano porque mi señora, desconociendo, fue a pagar ahí y tuve que pagar dos veces los impuestos. ¿Ah, también a usted le pasó? También, así que ya le digo, imagínese la gente que ha engañado a este hombre. Ah, esto es una cosa de loco. Que digo que hasta el comisario haya sido víctima de esto, una cosa increíble. Eso no se puede confiar en nadie. Así que yo para poderlo atender a ustedes tuve que pagar dos veces mi teléfono. Si no me hubiesen cortado la línea. No le puedo creer. Sí, así le anda. Tuve que pagar dos veces el abono. Qué barro. Y encima las empresas no le reconocen absolutamente nada, ¿no? No, no, no. No, porque hicimos el reclamo. Bueno, yo no, mi señora. El reclamo a la empresa, claro, le dijeron que nunca había ingresado. Además, cuatro veces a reclamarle a este buen hombre y la última vez le dijo, bueno, vení mañana. Cuando fue mañana ya estaba cerrado. O sea que esto fue reciente, digamos, de la semana pasada. No, no, mi señora hizo el pago el 18 de septiembre. Fíjese, estábamos a 10 de octubre y nunca ingresó el pago. Y así como le pasó a mi señora, por lo que estoy viviendo y escuchando, le ha casado a muchísima gente aquí de Baradero.